Tu centésimo octavo aniversario del éxodo jujeño. El 23 de agosto de 1812, ante el avance del ejército realista, el general Manuel Belgrano inició el éxodo jujeño hacia Tucumán. Los habitantes de Jujuy no solo abandonaron sus hogares, sino que arrasaron con todo a su paso. La orden de Belgrano fue terminante. El pueblo debía destruir todo aquello que fuera de provecho para los adversarios. 208 años más adelante, los jujeños luchan hoy con un nuevo enemigo, el coronavirus. Y esta vez, la orden es quedarse en sus casas. Este año, ante las restricciones por el incremento de casos de COVID-19 en la provincia, no habrá marcha evocativa ni quema simbólica de casas. Los gauchos y estudiantes no desfilarán por la avenida forestal. No habrá hornitos en la vieja estación donde podamos compartir comidas regionales con amigos o familia. Los artistas brindarán una serenata virtual y los gauchos harán un homenaje a la gesta histórica de manera online. Mi poncho tiene el color de los altos hornos sapla. Llevo la flor de los vientos que bajan de las quebradas. El general prometió, volveremos a Jujuy después de ganar en Salta y vencer en Tucumán. Si reflexionamos sobre estos hechos históricos que muestran una conducta patriótica ejemplar, deberíamos tratar de ser dignos de aquellos hombres y mujeres que hicieron posible esta gesta histórica. Solo así, con calma y serenidad, entenderíamos que cuidarse es cuidar al otro. Y eso también es patriotismo. Como el bando de Belgrano evocaba, llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo si, como aseguráis, queréis ser libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!